Música Primeramente, hay mexicanos aquí, ¿o no hay mexicanos? Primeramente, hay mexicanos aquí, hay mexicanos aquí, hay mexicanos aquí, ¿o no hay mexicanos? Música La mota, la mota, la mota, la mota, la mota, la mota, la mota Dime chica, linda como un ángel, como una diosa, linda como el sol, como el mar azul, hey, con hermosos ojos, de sol su luz, puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa. Marín, Marín, Marín orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river. Y arriba, el Santo Jalisco. Marín, 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 Marín. Marín, 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 Marín.